¡24 horas en la cama con mi ex! Como que de aquí no quedó tan bien. Te dije que quería ir al baño y la verdad creo que ya no lo voy a lograr. ¡No, Andrín, no! ¡Hello, hello, baby sklish! ¿Cómo están? Yo soy Karen Bustillos para los que no me conocen y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. ¡Woo! Estaremos haciendo el 24 horas en la cama con mi ex. ¿Qué? Hay que aparecerlo a la cuenta de... ¡1, 2, 3! Este video nos tiene muy nerviosos, pero muchos de ustedes nos lo estuvieron pidiendo mucho, mucho, mucho. Antes de comenzar con este video, no olvides picarle al botón suscribirse y activar la campanita de notificaciones de mi canal para que puedas formar parte de la familia Baby Sklish y no te pierdas ningún, ningún solo video de este hermoso canal. Si tú quieres un saludito en alguno de mis próximos videos, lo único que tienes que hacer es mandarme una capturita de pantalla a mi Instagram e irme a seguir por allá, de que te suscribiste con la campanita activa de notificaciones de mi canal y listo, así de fácil es tener tu saludito. El primer saludito va para la hermosísima Lesslie Rocío. El segundo saludito va para Yulis. El tercer saludito va para Ana. Y el cuarto y último saludito va para Karol Sofía. Y si tú quieres un saludito en alguno de mis próximos videos, ya sabes qué hacer. Vamos a hacer algo, si este video llega a 50 mil likes, vamos a hacer el 24 horas esposados. Así quieres que juguemos. Está bien Baby Sklish, denle mucho mucho like para que podamos hacer este video. Si llega a 50 mil likes, lo hacemos. Oficialmente este 24 horas se inaugura. Yo te traje este pants porque la regla de oro es no puedes salir de esta cama durante todo el video. ¿Cómo? O sea, me lo voy a poner aquí enfrente de todos. Denle like Baby Sklish si quieren ver a André ponerse este buen pants. A ver, volteate tantito para allá. Ya te vi que estás volteando. No, no, no. Dale, tú puedes. Pero no, no. Ya, ¿lo lograste? Listo. Yo tengo un poco de hambre. Y para el desayunito, yo tengo un cereal de panes de robo. Hay que abrirlos bien. No, yo que abrirlos. Otra bien. Oye, pero una lishi. ¿Qué es esto? Vean, vean esto aquí. Están ricos. A ver, hay que servirlo. La verdad están muy ricos. Sí, la verdad están muy buenos. Yo le doy un 11 de 10. Vamos a hacer un qué probabilidad hay. Ay, me late, me late, me late. El castigo va a ser la canela. ¿Va? No es canela, es pimienta. Ah, la pimienta. A ver, ¿estás lista? Yo primero. Karen, ¿qué probabilidad hay de que nos demos un beso? Si fallas el número, haces el castigo. Y si lo adivinamos, lo cumples. Sí. A ver, 1, 2, 3, 2. No, pero ¿por qué? Si me voy a comer la pimienta. Ya, ya, ya. Ya. Se me cayó toda. Ya se la tiró toda encima. Ahí va. Ay no, eso sí está feo. Aparte... No te puedo decir de aquí. No, no, no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Esto no se va a quedar así. Porque vamos a hacer qué probabilidad hay, pero ahora con André. Si no decimos el mismo número, te comes el ajo. Pero si decimos el mismo número, me vas a chupar la axila. No, no. Aquí no te rajas nada. 1, 2 y 3. Me chupé la axila. Pero yo la verdad no quería comerme el ajo, me da muchísimo asco. A ver, estoy listo. 1, 2, 3. Ya, ya, ya. Sin pesarlo. Sabe a puro desodorante horrible. Qué bueno. A ver, reto cumplido. Reto cumplido. Esto está siendo un poco... Ay, no sé. Ya ni siquiera quiero tenerte aquí a un lado. Ni estar aquí en la cama. Pero me dio mucha hambre. Y se me ocurrió. Sí, te doy a probar los dulcecitos, pero con los ojos cerrados. O sea, vendados. Vamos a ponerte esta bandita. El primero va a ser este. Acércate. Ya. Diablos, señorita. Es un Winnie's. ¡Yay! ¡Ay, mi no! ¿Estás lista? ¡Estoy lista! ¡Listísimo! ¡No! A ver. ¿A qué sabe? Sabe como a gomita, pero tiene algo adentro, ¿no? No adiviné, Reviclin. No adiviné. O sea, soy la peor, la peor del mundo. Ah, ya sé cuál es. Una gomita como en forma de chupón. ¡Ay, no! La siguiente actividad va a ser, nos vamos a decir confesiones, pero el otro no va a escuchar. Empiezo yo. Estoy lista, ya. Vamos a empezar. Me encantaría besarte. ¿La torre es de sal? Me encantaría besarte. Me encantaría ir a Marte. No, no. Más o menos, más o menos. ¿Sí? Por ahí. Más o menos. Me encantaría besarte. Me encantaría... Es que no entiendo. Solo entiendo, me encantaría. Besarte. Marte. Ir a Marte. Ir a Marte. Ir a Marte. Eso está diciendo... No, ya. Me rindo. No. No entiendo lo que dices. No lo dices bien. De modo, Reviclin. Si ustedes vieron como si lo dije bien y Karen de plano no pudo adivinar. Así que... Es tu turno. ¿Estás listo? ¿Sí? Yo quiero regresar contigo. Me gusta el color amarillo. Yo quiero regresar contigo. Me gusta estar contigo. Yo quiero regresar contigo. No, ya, 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 ya. Es el más difícil de lo que ha dicho, de verdad. De verdad, Bebysclips, es muy difícil. No, adivinamos. Ya sabremos qué dijimos hasta ver el video. Llegamos demasiado tiempo aquí, de verdad, llevamos demasiado tiempo aquí. Yo ya no aguanto. Cuando te dije que quería ir al baño y de verdad creo que ya no lo voy a lograr. ¿Cómo? Ya no puedo. No, André. Tienes que lograrlo. ¿Cómo de que no? Estás sudando. Tienes muchas ganas de ir al baño y de verdad. Estás sudando, Bebysclips. ¿Qué hago? Es que no te puedes salir. En eso quedamos. Yo creo que voy a tener que hacer en un vaso porque ya no puedo. No. No, manches, dole. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. ¿Qué te pasa? No tengo de otra, ya no puedo, de verdad. ¿De verdad? No, André, no, no. No, no. No me veas, volteate. No, André, no. No, no, no me hagan eso. Ha llegado la hora de las mascarillas. Uy, está muy asquerosa. Yo te la pongo primero. ¿Estás preparado? Sí. Uy, se siente muy extraño. ¿Cómo extraño? Se siente bien, ¿no? No, me siento muy feo. Pero te toca a ti ponerme la mía. ¿Ah, sí? Yo de los ojos. Ay, siento mi boca rara. ¿Rara? ¿Por qué? ¿Qué quieres? A ver qué tienes. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? A ver, solamente estoy viendo. Estamos viendo que quedé bien puesta. Como que de aquí no quedó tan bien. Sí, te siento bien cerca, André. No me hagas eso. Ya, listo. Ya quedó la mascarilla puesta. Listo. 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 Ya, ahora tenemos que esperar 15 minutos. Te quedó todo. ¿El maquillaje? Sí. Sí. Yo ya tengo mucho sueño, Baby Sklish. Pero no me voy a dormir porque va a haber un pequeño castigo para el primero que se duerma. Pues estés preparada y no te duermas porque Karen es bien dormilona. Es que yo ya no puedo, Baby Sklish. De verdad, ya es muy tarde. Yo no sé qué voy a hacer. Voy a tratar de... No sé qué voy a hacer para mantenerme despierta. Cuéntame algo, no sé, un cuento. No. Ya estamos pisando. Ay, ya me estoy dormiendo. Yo ya no aguanto más. De verdad. Porque yo ya no puedo. Eso le pasa por dormirse. Mira. ¡Sorpresa! ¡Bebe Sklish! ¡No! Se quedó dormido, Baby Sklish y la neta lo merecía. ¿O no? ¿O no? Sí, está bien, quedamos en eso. Baby Sklish, ya quedan pocos minutos para poder finalizar este 24 horas. Y para finalizarlo de la mejor manera, adivinen que se me ocurrió hacer unas posiciones de yoga. La primera posición que intentaremos hacer va a ser esta. No, misión fallida. Último intento, último intento. En la primera posición fuimos un fracaso total, pero escogí otra posición que va a ser esta. No sé, no sé cómo vaya a resultar, la verdad sí está muy difícil. Pero también. Espera, espera. Es este. A ver, así primero. Ajá. Y luego te subo. ¡No! ¡Sup! ¡No, no, no! Estuvo muy chido, se sintió muy chido. Y bueno, Baby Sklish, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Esta tortura por fin ha terminado. No olvides dejar tu hermoso like y suscribirte al canal con la campanita activa de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video, Baby Sklish. Los amamos muchísimo. ¡Bye!